J-Fan, BNC, de Panamá para el mundo Me fui a la discoteca en busca de una hermosa muñeca Y que lo mueva como loca Meneándose hasta el piso, está solterita y sin compromiso A nadie le pide permiso Me han brujado con su sexy movimiento Ese cuerpo lo tiene bien suculento Me la acercaré, creo que es un buen momento Ella sabe que con lo que hace me caliento Voy pa' encima, me la estoy pegando lento Me tiro una cercita y empezamos suavecito Con ella voy a bailar hasta quedar sin aliento Comienza a perrear, su cadera a quebrar No me puedo aguantar, la gana que tengo de tocar Esa figura que me tiene de cabeza Como en la pista se mueve con gran destreza Si hablo mal de ella, eso no le interesa Porque sabe que del party es la princesa Pide que la trate con delicadeza Hoy voy a secuestrar a esa tigresa Hoy te vas conmigo a mi casa En privado que me hagas una danza Completamente desnudos hasta que el sol salga En un baile de pasión recorriendo la cama Voy a recorrer tu cuerpo de arriba a abajo Con mi boca llegar hasta donde nadie lo ha logrado Quiero al besar toda tu piel erizar Y de placer te quiero saciar Quiero tomarme ese néctar que hay dentro de ti Con besos y mordiditas tus piernas abrir Que cuando termino el monstruo no te quieras ir Erotismo y sexo es lo que vamos a vivir Hoy te vas conmigo a mi casa En privado que me hagas una danza Completamente desnudos hasta que el sol salga En un baile de pasión recorriendo la cama Quiero que me enseñes todo lo que sabes hacer Hagamos lo que quieras que hoy te voy a complacer Como fiera arrancarte toda la ropa Hoy tu serás mi bella y yo tu bestia Que lo que hicimos se vuelva nuestro secreto Que a lo calladito todo es más bonito Me gusta como se ven tus atributos Hacerlo contigo ha sido todo un gusto Hoy te vas conmigo a mi casa En privado que me hagas una danza Completamente desnudos hasta que el sol salga En un baile de pasión recorriendo la cama Jayfer De Panamá para el mundo BMC Controlando con el beat